Muy buenas a todos, soy SpaceGamer77 y en esta ocasión estamos en otro precio más de Minecraft 1.7.44444 y en esta ocasión venimos a hacer, a terminar de hacer un poco de las cosas que tenemos planeadas para hacer en esta casa, que no es la de la selva, sino la casa que siempre hemos tenido, la casa de rancho que tenemos ahí. Yo sin grabar he terminado de hacer estos cositos, que aquí va a ir, los pollos y los chanchos, espero tener suerte de encontrar dos de cada especie, y después tenemos que ir a buscar arena, ¿para qué arena? Para hacer vidrio y así poder terminar de hacer la casa de la selva, y buscar más caballos que tengo algunas sillas de montar sin utilizar, así que tenemos muchas cosas para hacer en este episodio. Y lo primero que vamos a hacer va a ser una cuerda, necesitamos una cuerda, o dos, una cuerda, una cuerda, buscamos cuerdas, ¿cómo se hace una cuerda? Era... A ver si creo que sí, vamos a ir arriba, era soga, 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 soga y soga. A ver, tenemos... tenemos hilo, tenemos cuerda, después tenemos bolitas de slime, tenemos... Genial, vamos a poner una bolita de slime aquí, era así que se hacía, ¿no? Bueno, así, y ahí, genial, tenemos dos. Perfecto, nos viene de maravilla, ponemos esto aquí, esto ahí, no, esto no iba aquí, no iba aquí, va por aquí. Y bueno, en el episodio anterior solamente hemos... le hemos... ¿qué hemos hecho en el episodio anterior? Ah, ahí empezó a hacer esos cantaritos, y se los he estado mostrando. Uy, vamos a tener que ir a dormir, ok, ok, vamos a tener que ir a dormir, pero antes que nada vamos a poner a cocinar algunas cositas que tenemos por aquí. Hemos hecho esos cantaritos, y yo sin grabar he terminado de hacerlos. Y... y mira, mira, todavía tengo... todavía no lo he cambiado, mi skin de Santa Claus. Hola, soy Santa Claus. Tal vez me recuerdes de series tales como Santa el Navideño, o... Partusa con Santa. Pero... no, Santa es un ídolo nacional que existe y siempre existirá en los corazones de todos los niños. Y lo de lo grande no, porque saben que no existe, pero... No quiero arruinar infancias, por favor. Sí, sí existe Santa Claus, sí. Yo creo, yo le pedí Santa. Ahí ya vamos a hablar de lo que hicimos. Vamos a ir a buscar rápidamente, rápidamente... Tú hablo con mente, a ver... ¿Está bien? ¿Está bien o no? A ver, opción del sonido. Creo que está todo bien. ¿O no? ¿O no? Bueno, no importa. Ah, me pica mi oreja. Ahí está. A ver, vamos a ir a buscar rápidamente... Ahí está. Vamos a ir a buscar muy rápido los animalitos que necesitamos para hacer la granjita. Primero, vamos a ir a buscar lo que encontremos primero. Lo que encontremos, lo traemos. Necesitamos chanchos en patos. Oh, ¿qué me quieres atacar? Pero muere. Entonces muere, maldita. Si ya no es de noche, ¿por qué me quieres atacar? Encima yo no te he hecho nada. Vamos a ir a buscar un pato que... Lo bueno de la nueva actualización esta de las cuerdas es que podemos traer animales sin necesidad de tener su propio alimento. Porque la verdad que se hacía muy... ¡Ay, qué bonito! Lo vamos a dejar por ahí, siguiendo en su hábitat natural. Vamos a ver si hay chanchos. ¿Chanchos? Porque ahora no es necesario tener el alimento para cada animal, sino que podemos hacerlos con las cuerdas. Que puede ser un poquito difícil conseguirlas, pero a la larga todo se consigue. No hay... No hay nada. Ni siquiera patos. Es todo como una pradera. Está genial esto. ¿Te traigo la brújula? Sí, genial. Te traigo la brújula, el mapa. Mientras tanto vamos a sacar el mapa. A ver. 9. Si estamos cerca. Estamos cerca. Vamos, 2. Ahí está. 2. Vamos a ir corriendo. Vamos a ir a buscar primero lo que nos encontramos. Si encontramos patos, llevamos patos. Ya tenemos vacas. No quiero más vacas. Quiero patos y chanchos. ¡Ay, hay un chancho! Veo al fondo, un chancho. Y bueno, más o menos les voy a ir comentando lo que he hecho en Navidad. No he subido videos debido a que... La verdad que no he tenido ganas de... Ahí también hay que comer. No he tenido ganas de subir videos. Porque... No sé, como que estamos un poquito cansados. Así que si no tengo ganas de subir videos, no voy a subirlo. Porque no quiero... Hacer videos sin sentido y sin ganas. Hoy me he levantado con muchas ganas de grabar. Ya son más o menos las 5 de la tarde, si no me equivoco. Pero ya es el tercer video que grabo este. Ya he grabado uno de Hearthstone. Otro de LOL. Y otro... Y este va a ser el tercero. Otro chanchito por ahí. Genial. Vamos a llevar el chancho. Ahí. Vamos. Y bueno, solo aquí estamos hablando sobre Navidad. Me vino un lagazo de pucha, de pucha. Bueno, en Navidad, ¿qué he hecho? En Navidad me he reunido solamente con mi familia. No he salido de ningún lado. ¿Por qué? Porque soy un inadaptado social. No, mentira. He salido... He estado con mi familia, con my family, my super family. Y la verdad que me lo he pasado genial. Hemos comido lechón. Lechón, sí. Es una especie de chancho. No, no es chancho. ¿No corte? A ver. Es lechón. Lechón es chancho. Efectivamente, chancho. Ven, pasa. Pero pasa. Ven. Te invito. Pero pasa. Ahí está. Gracias por cerrar las puertas, amigo. Ahí está. Bien. Ven. ¡Ojo! Ahí está, ven. Ven con tu familia. Te vamos a ir trayendo por aquí. Ah, la cuerda está ahí. Genial. Vamos. Vamos, corre. Y bueno, en chancho y con ensaladas y todo eso. Después de siempre, antes de las doce, ponemos a hacer un poco de picada, los dulces, cosas dulces, como praliné, garra piñada, pan dulce y cosas varias. Vamos a sacarle esto porque no le hace falta, ya que te vas a quedar ahí. O por las dudas, si no te quedas ahí, te vamos a presionar. Ahí está. Dejamos ahí y vamos a buscar a tu otra especie. Vamos a devolver. Esto de estar buscando es difícil. Pero no importa, es más fácil con cuerditas. Bueno. Así, con ensaladas, cosas dulces. La verdad que lo pasé muy genial. Después a las doce, hicimos el diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y feliz navidad. Nos abrazamos, nos besamos. ¡Oh, es navidad! Lloramos por el niño Jesús que ha nacido. Y dijimos, oh, estamos orgullosos. Y listo. Y después me quedé hasta las seis o cinco de la mañana viciando. Como todas las navidades. Yo tengo como una tradición de todas las navidades de quedarme hasta las seis de la mañana viciando en la computadora, en la Play, en lo que sea. Pero no dormir hasta las seis de la mañana. Haciendo lo que sea. Yo uso eso porque es lo que más me entretiene. Pero haciendo cualquier cosa. Pero no dormir hasta las seis de la mañana. ¿Por qué? Es como una tradición que, no sé, me gusta. Es como para recibir con todo el ánimo la navidad. Me pongo a jugar. Por ejemplo, me puse a jugar al LOL. Estuve viendo videos graciosos de bromas a niños. Que la verdad que era muy gracioso. También, ven, por aquí. Por aquí, chanchito. Vamos. Y también cosas varias. La verdad que me lo pasé muy bien. Yo no soy de esa gente que le gusta salir mucho a bailar a boliches. Nosotros no me hicimos boliches, pero a las discotecas. Seguramente en algunos países le llaman así. Yo no soy mucho de salir a bailar a esos lugares. O sea, me gusta. Pero no de esa manera, no de esa forma de salir todos los sábados seguidos. Porque no. No, yo disfruto más de ir al cine. De estar en mi casa, lo disfruto muchísimo. O de ir a la casa de algún amigo. La verdad que sí lo disfruto. Te vamos a atar. No, ven, ven. Te vamos a llevar al hábitat. Ah, espera, espera. Antes que nada vamos a buscar zanahorias. Zanahorias. Tengo poquitas. Tengo que cultivar más. Ven. Ven, chanchito. Me rompiste la cuerda. Vamos. Vamos. Ahí está. Ven. Ahí está. Genial. Ven para aquí. Voy a ver. Bueno. Yo soy más disfrutante de estar en mi casa. Así que no he salido en navidad. Pero la verdad que me lo pasé de lujo. Vimos sus artificiales. Es el primer año que no compramos pirotecnia. O sea, estamos en contra de la pirotecnia. No, la verdad que no. A mí me gusta la pirotecnia. Y sé que los animales sufren. Pero es algo que me gusta y no lo voy a negar. No sé. No me gusta que los animales sufran. Pero me gusta la pirotecnia. ¿Para qué voy a negarlo? Si no tiene sentido. Vamos a reproducirlo a esto. Genial. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¿Quieres zanahoria? ¿Quieres zanahoria? Muérete entonces. Ahí está. Tengo trigo. Vamos a alimentar. Vamos a reproducir a las vacas. Y a las ovejas. Que tengo muchísimas. Vamos con vos, con vos. Vos, con vos. Y vos, con vos. Ahí está. Amor. Repoblación. Qué genial. Un logro obtenido. Está todo como muy... Se quieren violar. Vamos, vos con vos. Vos con vos. Vos con vos. Vos con vos. Y vos, oveja del fondo. ¿No querés? Ahí está. No tengo más. Esto. Esto era de tu madre, maldita. Ahí está. Vamos a buscarlas en los patos ahora. Ya así vamos poblando. Qué bonito que son. Bueno, ¿en qué más les iba a comentar? Y bueno, eso fue todo de Navidad. ¿Qué me regalaron? Solamente me regalaron una remera. Una remera verde. Verde muy linda. Que la verdad te gustó mucho. La remera. Pero bueno, es algo que no... Yo no me esperaba nada. Porque en realidad estamos un poco liados con el tema de las deudas. Y estamos un poquito mal. Pero no me esperaba nada. Entonces me dije, bueno, una remera genial. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Porque creo que una Navidad... No, sin regalos sí puede existir. Pero es lindo recibir algo de parte de otra persona. Y no dar nada a cambio. No, yo soy muy poco de regalos. Soy un poco cataño. La verdad que sí. Cataño no. No, tataño. No sé por qué. Eje. Problemas de rendereo. O me parece. ¿Eh? Chunks, cárgate por favor. Vamos, Chunks. A ver. A ver. En ajuste de video. Vamos a poner 10 chunks. O hecho. Hecho. A ver si se carga todo ahora. ¿Se carga? Sí, se carga. Aunque va a 30 FPS. Toda la vida me fue a 30 FPS. Aunque le ponga bajos gráficos. Lo mismo me va a 30 FPS. Así que no sé qué me dices a mí. Bueno, a ver. Y para año nuevo. ¿Qué haremos? Vamos a hacer exactamente lo mismo. Solamente que sin... Vamos a estar solamente 3. Mis padres. Y yo. Porque mi hermano se ha ido de la casa. Sí, se fue de viaje de estudio. De viaje de egresados. Porque ha terminado la secundaria. Yo la terminé el año que viene. No, la semana que viene. No, el año que viene. Y genial. La verdad que genial. Necesito patos, pollos. O lo que sea. No hay nada. Hay ovejas. Necesito pollos. Chancho ya tengo. Pollos. 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 Bueno. Y para año nuevo. No tengo pensado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Oh. Saltamos. Pero. Seguramente haremos lo mismo. Comeremos algo rico. Brindaremos. Y diremos. Feliz año nuevo. Para todos. Y para todas. Muchísimas gracias. Y nos iremos a dormir. Pero yo como siempre. También año nuevo. Me quedo hasta las 6 de la mañana. Haciendo tonterías. Así que si alguien me quiere hablar. A las 6 de la mañana. Yo. Con mucho gusto le diría. No me jodas. Estoy jugando. Pero. Lo haré con mucho cariño. No lo haré de mal modo. Porque es año nuevo. Pero si me hacen otro día. De que me hablan a las 6 de la mañana. Por decirme. Hola. ¿Cómo andas? Te voy a responder de la misma manera. Pero. Sin cariño. Porque la verdad que eso sería muy molesto. Porque no es año nuevo. Entonces. Yo te respondo mal. ¿Me entiendes? O sea. ¿Me captas? ¿Me captas? ¿Mi onda? ¿O no me captas? A ver. Vamos a ver. Estamos explorando por esta zona. Ok. Ok. ¿Qué? ¿Qué rayos es esto? Ah. Pero ya había venido para esta. Para esta aldeita. Ya había venido. Y la verdad que no había nada. ¡Acá hay patos! ¿Cómo no va a haber nada? Hay patos. Este era horrible. Pero hay caballitos por lo menos. Un pato. Un pato. Un pato. ¿Hay más patos? ¿Patos? Patos. Hay patos. Sí. Genial. Hay muchos patos. Hay aldeanos. ¿Qué? Hay muchos aldeanos. Eso no me sirve. No quiero encendedores. Ven patito. Carbon. Eso está bueno. Está bueno. Porque es fácil hacer el carbón. Ah. Pero es carbón vegetal. Bueno. Puede ser. Puede ser. Esto que. ¿Tú qué quieres? Libros. No. Muy caro. Ven ven. Ven patito. Vamos rápido a casa. Vamos rápido a casa. Que nos va. ¡Oh! Otro lagazo. Me está dando muchos lagazos esta vez. Puede ser que estoy grabando muchas cosas seguidas. Y eso. Te. Tilda un poco la máquina. ¡Oh! Estamos en normal, ¿no? Sí. Estamos en normal encima. Vamos a volver a casa rápidamente. Vamos patito. ¡No! ¿Por qué me has abandonado patito? ¿La cuerda? Ahí está. Ya agarra. Patito. Ven. Corramos patito. Vamos que se hace de noche. Vamos patito. Vamos. Y no quiero que aparezcan monstruos. Es la primera vez que me arriesgo tanto de noche. Tengo muchos niveles. Por favor. No quiero morir. Es lo que más me duele. Porque la armadura y todo eso se puede conseguir nuevo. Pero los niveles. Muy difícilmente. Vamos rápido. Patito. Apúrate. Vamos. Vamos patito. Ahí ya hay luz. Veo luz. Sigamos la luz, por favor. Vamos rápido. 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 No me sigue el patito. Maldita sea. Bueno. Vamos a ir a dormir. Después busco el patito y la cuerda. Que no me interesa. Pero no quiero morir. Es que me siguen. Miren cómo te siguen. No. Vuelvo. 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 Patos ahí por todos lados. Así que no voy a arriesgarme. Patos. 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 Vamos a ir corriendo rápidamente. Vuelvo. No quiero morir. No quiero morir. No quiero morir. No quiero morir. Hay luz. Hay luz. Hay luz. La luz me salva. La luz me salva. La luz me salva. La luz me salva. Vamos. A dormir. Rápidamente. Ya. Durmamos. Entramos rápidamente a la casa y... ¡Bum! A la cama. Dios. Qué calor que tengo. Hace mucho calor. Sete aquí donde yo vivo. A ver. A ver si seguimos hablando de algo más interesante. Está muy lejos ese pato. Creo que voy a ir más para este lado. Que capaz que haya por aquí. Por allá. Seguramente hay. Creo que he visto por ahí. Pero no estoy seguro. Pero igual no nos vamos a morir si no exploramos. A ver. Tienen que hacer un montón de cosas. Pero con esto de los patos y de los chanchos. La verdad que estoy quedando corto. A ver. Bueno. Y también otra de las... A ver cómo se dice. Otra de las razones. Ahí está. Otra de las razones por las cuales no subí videos. Es debido a que os... ¿Qué le pasa? Es debido a que... A que, a que, a que... ¿A qué es debido? Dime. Dime. Por favor. Dime. Pues dime. Es debido a que en Argentina. Donde yo vivo también. Se ha producido una serie de cortes en simul... Todo el tiempo. Todo el tiempo se cortaba luz. Pasábamos hasta un día entero sin luz. Y era muy molestoso. Y por estos últimos días se ha normalizado un poco. Ya veo que ahora mientras estoy hablando se me corta la luz. Y ahí sé que me quiero pegar un tiro en el medio de la sien. Pero no. A ver. Patos. Necesito patos. No es muy difícil. Pero quiero un pato. ¿Dónde están los patos? A ver. Pollos, patos. Lo que sea. Lo que sea. Necesito uno. Y después de haber estado un largo tiempo buscando pollos. Ya los he encontrado. Miren. Acá. Acá hay un pollito. Ven. Ven. Y justo detrás de mi casa. Así que genial. Nos viene súper duper duper duper. Vamos a llevar primeramente uno. A ver. Vamos pollito. Tú puedes nadar. Sí sabe nadar el bonito. Vamos. Vamos. Saltamos. Vamos rápidamente ya que. Oh. No me desperdice las cuerdas. La última que me queda. Así que por favor cuídala. Vamos. Pollo. Vamos. Por favor pollito. Ahí está. Vamos. Que ya tenemos que terminar el episodio. Tenemos que conseguir a reina. Tenemos que hacer. Iba a ir a la casa de la selva. Pero no me va a dar el tiempo. Ya que es muy lejos. Y no. La verdad es que no me va a dar el tiempo de terminarla. Así que lo haremos ya directamente en el episodio que sigue. O lo termino después. Sin grabar. A ver si el pollo se pone las pilas un poquito. Vamos. Por aquí. Por aquí. Y también tengo pensado empezar a subir nuevos juegos. Pero de los tipos de juegos free to play. Los juegos free to play son aquellos juegos que son gratis. Pero son geniales. Ven. 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 Pato. A ver. Ven. A ver. Ven. Entra. Genial. Ahí está. Vamos. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Entramos. Por aquí. Sé que esto es un poquito pesado. Pero hay que hacerlo. Si no lo hago. Nadie lo hace. Vos te vas a quedar aquí por las dudas. Por las dudas. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos a darle de alimentar a estos. Rápidamente. Ahí está. Y volvemos a buscar al otro pato. Y ya vuelvo chicos. Ya vuelvo. Y bueno chicos. Ya acabamos de. Oh. Un Enderman. Un Enderman. Y se fue. Se fue. Le da miedo las cámaras. La verdad que sí. Y por eso siempre desaparece. Toda la gente lo quiere grabar. Pero no pueden. Bueno y. Por eso pasó lo de. El especial de. Halloween. Si no lo has visto. Míralo. Y verás lo que son realmente los. Endermons. Y bueno. Y después de haber conseguido los. ¿Qué haces tú ahí? Bueno. No importa. Después de haber conseguido los pollitos. Que están aquí. Ay que bonito. Que bonito. Vamos a ver si lo podemos seguir alimentando. Yo ya los alimente. Los reproducí. Pero no sé si. Pueden de vuelta. Ahora. No. No pueden ahora de vuelta. No. No te vayas. Se escapan. Si se escapan. Mira ahí se me escapó una oveja. Oh. La agazo de vuelta. Y bueno chicos. Así que. Esto. Creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Yo voy a terminar de hacer un montón de cosas. Sin grabar. Ya que quiero que esta serie. Ya vaya terminando. Llegando a su fin. Esto ya lo vengo diciendo. Hace muchos gameplays. Voy a conectar eso hasta acá. Voy a empezar a hacer. Seguir haciendo la casa de la selva. Que esa la vamos a terminar. Terminamos esa casa. Y vamos a buscar al dragón. Vamos a empezar a matar endermans. Así conseguimos matar al dragón. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y si les gustó. Dejen like. Suscríbanse. Favoríticamente. Compartan solamente si les gustó. Y si no. No lo hagan. Ya que no es una obligación. Sino una invitación. Así que chicos. Nos vemos cuando me vean. Chau chau. Chau chau. Amén.